Es que no sabéis que mi club aniquilá Si queréis batalla poneros en filá 834 con gente jodida Ya solo te queda suplicar por tu vida Es que no sabéis que mi club aniquilá Es que no sabéis que mi club aniquilá Yo el más grande, 110 de peso Del Gino acceso, tú sabes que es eso Freez es progreso, joderme es un fracaso El 834 y mi gente van al saco Corre el taco, aquí viene el carro Con un rabo largo, como el de Jorge Flaco Si me traes motivos pa' la guerra no hago ascos Más terror que ETA, más rudo que un vasco Viniste de malas, te llevas tu piazo Mantengo dos caras, como Donnie Bras Te mueves, te aplasto, calculo tus actos Vigilo con los cerdos que haces tratos Y pactos, dos, para y contra, contra tu mentor Manejo el mic, como el martillo Thor Que horror, más que en el padrino Tres, son dos venes, pedazo y tito Este es el funeral del rap Ah, acepta porque si no se te escapa Demuéstrame de que eres capaz No me vengas por la espalda y con antifap Mira, dejemos la fiesta en paz Estos son de aljete y dejo en tensa ¿Qué quieres que te diga? Ese no era el trato, vato Tengo cara de romper tus platos Pero no te fíes Yo, me visto por los pies Un cabrón desde pequeño Así es, te muerdo el mic Déjalo por ahí, diablo Te asombra lo que ves, es un milagro Mirar como me hablo Yo, no, del ocho Tres, cuatro Quieres contar todo Ojo al dato porque amplió mi contrato Un año más Son bases de peso El mismo que carga el congreso Sí, esto es Game Session Es que no sabéis que mi club aniquila Si queréis batalla poneros en pilar Ocho, tres, cuatro Con gente jodida Ya solo te queda suplicar por tu vida Es que no sabéis que mi club aniquila Es que no sabéis que mi club aniquila Rascada, vene, chan Tomo el relevo Pásame ese micro, loco Que prendo fuego Les dejo blanditos como Bolas de cebo Mision aniquila, mierda, se llama el juego Crees que estoy a tiro Es solo un cebo Que piensen de mí, a mí me importa un huevo Sé bien lo que pinto yo aquí Ya no soy nuevo Sé cómo funciona esto y con todo el ego Construyo mi imperio como piezas del ego Material pesado no sé hasta dónde llego Muchos no salieron de aquí, van de regreso Dale tiempo al tiempo, todo tiene un proceso No busques culpables de que tú andes espeso Joder, si ser real es forma, aparte de eso Gente jodida y mandanga, gente de peso Gente jodida y mandanga, son otro hueso Es que no sabéis que mi club aniquila Si queréis batalla, poneros en fila 834 con gente jodida Ya solo te queda suplicar por tu vida Es que no sabéis que mi club aniquila Es que no sabéis que mi club aniquila Entro acompañando al instrumento Ojo, vigila este talento Empujo, atentos al flujo Ponme los a tiro, yo los crujo Dibujo, mi nombre en el tiempo y el espacio P-E-T-R-A-Z-A Supervuelo Demasiadas hostias sin ningún consuelo Si quieres un duelo, cualquier viernes en quelo Asúmelo, mastícalo, si quieres flipalo Cómeme el falo, necesitas algún que otro falo ¡Gracias!